...a ver ustedes con sol, pero cuando yo llegué allí, caían, en fin, que hay agua. Llegamos en torno al barro, tenía que haber una excavadora que nos había dado camino, total. Bueno, llegamos y íbamos con el ministro, en fin. Y entonces yo vi un grupo de niños, 10, 11, 12 años, no recuerdo, ahí, como conversando entre ellos. Y nada, seguían conversando, me miraban, y entonces pues era, pero yo no sabía de qué edad, que ven, que mire si tenía bien, si tenía algo manchado, y vi que no, que estaba todo en orden. Y entonces se me acerca uno, que me dice, oye, usted, usted es el responsable de todo esto. Dije, bueno, todo esto es lo de los computadores, tal, sí, 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 bueno, yo he contribuido. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, pues sí, pero usted, me dijo, pero seguro. Sí, claro, puede hacer otra pregunta. Pero vamos a ver, usted se va a enfadar. Y yo, pues no, no voy a enfadar, pues puede usted preguntar. Pero seguro. Yo pensaba, pero ¿quién irá a preguntar este buen ciudadano, este chavalillo, de una escuela donde ahora verán ustedes la escuela, ¿quién me va a preguntar? Que tenga, que sea el doctor René, que no me iba a enfadar, tú pregunta sin miedo. Mire usted, con esto que ustedes van a poner ordenadores, vamos a poder ver el mundial. Y dije, pues sí, claro, bien, salió corriendo a todos sus amigos, miraremos el mundial. Es decir, que bueno, te iba a pensar, este señor que nos pone todas estas historias para que aprendamos matemáticas y ciencia, y a nosotros nos da igual las matemáticas y las ciencias, a nosotros lo que queremos es el mundial. Y por tanto, si eso se ha conseguido, lo que ha hecho este señor y esta gente es un éxito. Bueno, lo digo como anécdota de la escuela en la que estuve, que ustedes van a ver ahora con luz, pero bueno, ya digo, cuando yo estuve, llovía sin parar. Así que vemos primero el video y luego seguimos.